Aprovechar además y le damos un aplauso a los estudiantes universitarios que están marchando el día de hoy allá en Caracas y en muchas partes de Venezuela, recordando aquella fecha memorable en 1957 que se alzaron los estudiantes universitarios contra la última dictadura militar en Venezuela. Después vino otro tipo de dictadura, la dictadura del capital, la burguesía semidemocrática que imperó hasta que llegó la revolución bolivariana y estamos viendo la democratización de todas las dimensiones de la sociedad, en primer lugar de la política. Bueno, aquí estamos ya en una democracia protagónica, participativa, en segundo lugar de la economía. Bueno, esto es parte de esa democratización, el acceso que tengan los transportadores.